El Salmo 12 El Salmo 23, versículos 1 al 3, dice El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Vivir en el descanso del alma es una consecuencia de estar en comunión con Dios. No tiene tanto que ver con nuestro entorno. Hay quienes poseen todo lo que quieren y aún así viven ansiosos, temiendo perderlo todo. Y hay quienes no lograron lo que desean y viven ansiosos, temiendo nunca tenerlo. Puede haber dos personas haciendo el mismo trabajo, en el mismo lugar, con el mismo tiempo límite. Sin embargo, una lo hace con calma y la otra llena de ansiedad y preocupación. Cristo es para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Él manifiesta su poder de acuerdo a nuestra necesidad. Cuando dejemos que la presencia de Dios nos llene, seremos capaces de soportar lo que antes nos irritaba. Podremos controlarnos cuando antes nos dejábamos llevar por la ira y la ansiedad. El Señor nos conducirá junto a arroyos tranquilos. Esto significa un estado de confianza y paz. Nos renovará las fuerzas, nos guiará por la senda correcta y así daremos honra a su nombre. Oremos así. Padre Celestial, Tú eres mi Pastor. Me has dado todo lo que necesito. Tú suples todas mis necesidades y sanas todas mis dolencias. Tu poder en mí es el que me llena de calma y bienestar. Dame fuerzas para avanzar y dame sabiduría para andar por la senda correcta. Así daré honra a tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!